En ese momento dejé de sentir mi cuerpo y estaba asustada, estuve a punto de morirme. Es el momento exacto cuando la pantalla se desploma encima del público. Hecho que ocurrió el 15 de octubre cuando Cobreloa disputaba el título y selló su regreso a la primera división del fútbol nacional. En ese momento varias personas resultaron heridas. Daeli sacó la peor parte. Esta joven loína quedó con diversas fracturas y lesiones que hoy la tienen en una silla de ruedas. Cinco meses después, ella ya está en casa asimilando poco a poco lo que vivió. Traté de correr para que la pantalla no me llegara a mí y me llegó igual. Y de ahí no recuerdo mucho cómo fue, pero en ese momento dejé de sentir mi cuerpo. Hoy se encuentra la llegada de la casa de unos amigos de la familia, porque su vivienda no cuenta con los espacios para circular en una silla de ruedas, mientras prepara su regreso a la universidad. Asegura que no ha recibido ayuda por parte de la municipalidad, quienes organizaron el evento donde cayó la pantalla. Ellos lo hacen ver como una ayuda, pero no fue una ayuda. Ellos tenían esa obligación conmigo de pagar los gastos clínicos. Lo hicieron y de ahí no me ayudaron más. Mi casa no está en las condiciones óptimas para que yo pueda llegar. Y los gastos de la remodelación ha corrido solo por parte de mi familia y cercano. Y también en eso me prometieron, o sea, prometieron a la municipalidad que me iban a ayudar a remodelar la casa. Fue una promesa que nunca se cumplió. Fueron a dejar una cama clínica, que esa cama en todo caso la voy a devolver porque la cama a mi hija ya no le sirve, la cama clínica. Ahora mi hija, esa etapa cuando ella necesitaba esa cama, cuando nos sacaron de la clínica, cuando nos fuimos a un departamento en Santiago, esa cama la necesitamos allí. Más de 200 millones de pesos ha entregado el municipio a la familia de Daeli, los que cubrieron los gastos médicos en Santiago. Ahora esta joven tiene que continuar con su recuperación en Calama. Tengo varasplegia completa, las posibilidades de caminar son nulas. Pero obviamente yo no pierdo la fe, no pierdo las ganas de seguir adelante, pero ese es el diagnóstico. La familia presentó una querella contra quienes resulten responsables y no descartan que seguirán acciones civiles. En tanto, desde el municipio indicaron que dentro de los próximos días se cerrará el sumario interno, donde se determinarán responsabilidades. Ya se realizaron todas las diligencias pertinentes en una investigación sumaria. Estamos hablando de declaraciones, de posibles imputados, declaraciones de testigos, declaraciones de la productora, oficios, documentos internos que se tenían que cumplir. Por lo tanto, nosotros ya estamos en estos momentos trabajando en la formulación de los cargos, de la que hemos llegado y arribado a la conclusión de personas que puedan tener responsabilidad. Es el momento donde cambió por completo la vida de Daeli, hincha de Cobreloa que llegó al estadio con la esperanza de ver a su equipo campeón. Un sueño que se vio truncado por un accidente que la tuvo al borde de la muerte.